El equipo siempre ha intentado desarrollar esa idea y ese mueble de juego que se pretende, se han hecho muy buenas presentaciones, se han generado muchas opciones por partida, pero desafortunadamente no hemos estado finitos para concretar y tomar las mejores decisiones en ese último tercio del campo. Y a la postre, en cualquier error o desconcentración defensiva, nos cobran y nos facturan y se nos van muchas veces los tres puntos, como a lo largo del semestre ha sucedido. Nosotros siempre hemos creído como cuerpo técnico en el trabajo que hemos realizado y que venimos realizando día a día, en la entrega de los muchachos, en el profesionalismo, los honramos porque aún en la adversidad, aún en las dificultades siempre han salido a cada entrenamiento, a cada partido, a cada juego, a entregar lo mejor de ellos. Yo creo que fue una clara muestra de la determinación que tuvimos, éramos conscientes de que queríamos sumar en Medellín, obviamente pues teníamos la ilusión de sumar tres puntos, pero no se pudo y ya está. Ahora es seguramente recuperar y ya pensar el próximo partido con Envigado y cerrar de la mejor manera esta liga 2021.